Amado pues quiero esta mañana, estoy muy contento en verdad porque hoy Dios trajo muchos recuerdos a mi corazón Perdón no quería hablar porque se acercaron ellos, estamos guardando la sana distancia y hoy Dios trajo muchos recuerdos muy lindos en mi corazón Y hoy los quiero compartir junto con mi amada esposa y vamos a hacer algo muy especial el día de hoy Algo muy, muy lindo y quiero aquí llamar a mi esposita y bueno hace seis años mi amor Hace seis años que Dios nos dio esta palabra de abrir casa de libertad, me acuerdo que fue en Israel, fue en Bulgaria Donde nos ungieron como pastores ni siquiera aquí en México, nuestros pastores nos ungieron en Bulgaria Estábamos en un cuarto de hotel, veníamos de Israel de haber pasado una experiencia sobrenatural Estábamos ahí en Bulgaria me acuerdo en un cuarto de hotel y el pastor Rose, la pastora Adiel, la pastora Beret y su hija Adiel Estaban ahí junto con mis hijos y nos cubrieron y oraron por nosotros, nos ungieron como pastores Y ese día, dos días después veníamos ya para México y estando en el aeropuerto de Bulgaria Viniendo ya para México, habíamos publicado que pronto abriríamos casa de libertad y para nosotros fue una gran, gran bendición Fue algo que no sabíamos cómo iba a ser, qué iba a suceder pero que le creíamos al que es todopoderoso Y mira ahora estamos aquí, estamos siendo bendecidos por Dios y en verdad nos gozamos por verte, nos gozamos por estar viendo cada uno de los mensajes que nos están poniendo aquí Y quiero saludar a todos los que nos están escribiendo gracias a Ismael, a Tito, Normita, Angelina Mejía, Lalo Mora, Vicente, Carmen Santana, Maggi, Glenda, Nati Huertas, Elizabeth Carrillo, Nancy Santillán, Cris Rojas, Soyla Ramírez, Luis Ángel, Yvette López Pastor Daniel Rosen, Noemí, la doctora Halle y bueno son tantos los que nos están mandando mensajes Gracias en verdad porque son parte de esta gran, gran, gran celebración Quiero que por favor tomes tu lugar, te goces esta mañana y estés muy pendiente porque vamos a hacer algunas preguntas Y queremos interactuar contigo esta mañana, queremos que tú estés muy pendiente y que subas tus comentarios Queremos que estés ahí con nosotros porque viene una parte muy linda, muy importante y quiero que te pongas cómodo en tu casita Quiero que estés a gusto ahí en casa y nos vamos a sentar y queremos compartir contigo esta mañana una palabra de Dios Nos da mucho gusto que nos acompañes esta mañana, de verdad eso como dice mi esposo es un privilegio Que a la iglesia podamos tenerla ahí en casa, podamos estar todos conectados Creo que aunque estamos a la distancia, estamos en nuestras casitas, sé que somos un solo espíritu Sé que el Espíritu Santo está en tu casa, está en tus hijos, está en tu familia Y son cosas nuevas que el Espíritu Santo nos está llevando a experimentar Saber que aunque la distancia nos puede separar, estamos unidos por su Espíritu Santo Estamos en un mismo sentir, estamos en unidad, estamos creyendo en aquel que cambió nuestras vidas Y como decía mi esposo seguimos con la misma visión de creer y saber que es su palabra Que es el Evangelio el que transforma vidas, el que transforma familias Y como decía mi esposo al principio es un privilegio ver tantas vidas transformadas Tantos chicos que han crecido en la congregación Cómo nuestros hijos se han desarrollado en estos seis años Cuántos pequeñitos no llegaron a la iglesia ¿Te acuerdas esos pequeños que llegaban? Esas pequeñas que danzaban, hoy son una señorita Todos son adolescentes ya Tenemos un gran grupo de adolescentes que los vemos caminando en las cosas de Dios Sirviendo al Señor como decía Jesús que crecían en sabiduría y en estatura Y bueno queremos hoy compartir con ustedes un tema que Dios nos puso en el corazón Y le pusimos como título escogidos para Él Y por qué amado porque creo que tú y yo hemos sido elegidos y escogidos por Dios Es un privilegio que Dios nos haya no solamente elegido y escogido Sino también nos haya llamado para ser usados por Él Es una bendición hace seis años Nuestras vidas estaban expectantes Que es lo que Dios iba a hacer Y hoy esta mañana quiero darles una pequeña sorpresa Y quiero llamar a mis hijos Dani y Carlita Ellos quieren compartir una palabra con ustedes La primera vez que salimos los cuatro en transmisión Dani y Carlita por favor vengan Tomen su lugar y quiero agradecer la vida de mis hijos Quiero decirle Dios gracias por la vida de mis pequeños Que ahora están aquí y bueno ahora nos ven los cuatro Es una bendición poder estar juntos y quiero agradecerles a mis hijos Porque ellos han experimentado estos seis años como iglesia Creo Dani tenías seis, siete años ya cuando empezamos la iglesia Carlita cinco, cinco, seis entonces ya ahorita tienen catorce, catorce años Dani Carlita tiene doce años entonces va a cumplir trece próximamente Y estamos muy contentos y bendecidos porque Dios no solamente me escogió a mí como pastor No solamente me escogió a mí de manera solitaria y que tu y mi familia por ahí ande No también escogió a mi esposa y escogió a mi simiente, escogió a mis hijos, escogió a mis hermosos Pequeños y ya no tan pequeños muchos de ustedes los conocieron chiquitos Algunos los conocieron de recién nacidos y vean ahora están con nosotros sirviendo a Dios Y es un placer tenerlos hoy con nosotros y estos seis años han sido maravillosos Yo creo Gaby han sido seis años muy lindos de retos de padres De experimentar cosas nuevas con nuestros hijos en nuestra casa Los que recuerdan los primeros servicios, las primeras reuniones Recuerdan los cuyos cuando teníamos los momentos de adoración Todos postrados ahí en el patio y esos momentos donde el Espíritu Santo nos tocaba Estaba con nosotros y qué belleza recordar todos esos momentos con nuestros hijos Todas esas veces que pudimos reunirnos a comer, a ver crecer, a convivir Porque creo que la iglesia no es el lugar a donde venimos Venimos al templo pero creo que la iglesia la hacemos cada uno de los que estamos creyendo en el Señor Y creo que muchas veces hicimos iglesia ahí en la casa, muchas veces, muchos recuerdos Tenemos muchas fotos que más tarde se las compartiremos Pero es una experiencia, es algo hermoso ver cómo hasta aquí el Señor nos ha ayudado Y esta foto que ven al fondo, esta foto nos las tomamos en Israel Cuando fuimos era un estudio fotográfico, estábamos con el pastor Daniel Rosen Y para nosotros significa mucho esta linda foto porque somos, creemos que somos una familia Escogida por Dios pero que crees déjame decirte que tú que perteneces a Casa de Libertad También tu familia es escogida por Dios porque Dios no nos llamó a ser pastores solitarios Dios no nos llamó a ser pastores solos, no nos llamó a ser iglesia y a ser un pueblo contigo Con cada uno de nosotros y quiero dar la palabra a mis hijos y sé que tienen mucho que decir Han sido seis años muy lindos y quiero preguntarles a mis hijos que, que ha sido para ellos estos seis años Que es lo que Dios les ha enseñado, les ha mostrado y los he hecho más guapos a los dos Los he hecho más grandores y estoy muy contento porque es la primera vez que los cuatro hablamos Es la primera vez que los cuatro y sé que viene algo muy lindo Los chamacones ya son unos grandes adolescentes que aman a Dios Y quiero preguntarle primero a Dani, Dani que ha sido para ti estos seis años Que ha significado en tu vida y como Dios te ha enseñado a amarle Y que sientes por estarle sirviendo Estos seis años para mí han sido especiales porque he conocido gente, amigos que me han influido en mi vida Me han enseñado a ser un mejor hijo, una mejor persona, un mejor líder Le doy gracias a ustedes los que me están viendo y los que están aquí en la iglesia Recuerdo que en mi casa era el primer servicio de la iglesia Recuerdo que poníamos una carpa y cuando nos postrábamos pasaban los cuyos alrededor de nosotros Eran como diez cuyos y pues le doy gracias a Dios por estos seis años Y sé que Dios y Jesús nos va a seguir bendiciendo los años que siguen y va a crecer la iglesia espiritualmente Amén, gracias Dani, es una bendición un hombre de Dios Y sé que Dios lo va a seguir usando y es el inicio de los próximos predicadores Su generación será una generación de predicadores, de evangelistas, de profetas Princesa, Carlita, que Dios te ha mostrado estos seis años, que Dios te ha cambiado tu corazón, que Dios ha hecho Y que anhelas de parte de Dios en este tiempo Pues para mí ha sido muy especial porque he conocido muchas personas que me han apoyado Desde que inició la iglesia me han enseñado He aprendido a danzar, a hacer diferentes cosas He aprendido a ser mejor hija y mejor para Dios He aprendido a adorar mucho mejor Y aún recuerdo cuando era igual uno de los primeros días en mi casa de la iglesia Y que en la casa había pocos instrumentos pero que adorábamos muy bien Y yo disfrutaba mucho esos tiempos como ahora y agradezco a Dios por todo ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias hijos y sí, efectivamente Qué tan importante es para los hijos escuchar y ver lo que Dios hace No tengan a sus hijos siempre cerca y gracias Dani, Carlita Manten un saludo Dani y Carlita antes de que se vayan, díganles bye bye Entonces gracias en verdad a mis hijos y es una mañana muy linda Y quiero compartir con ustedes, yo quería pasar a mis hijos Porque crean que la iglesia escuchara lo que ha sido para ellos la iglesia He escuchado tristemente que otras familias se quejan del pastorado Pero para mis hijos ha sido maravilloso, ha sido los mejores seis años de su vida Y ellos anhelan y desean servir a Dios Quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros desde el primer día Y aquellos que han respaldado a mis hijos, les han enseñado Carlita decía me han enseñado a adorar y alabar Gracias a toda la gente de Alabanza que ha estado con nosotros Y he enseñado a nuestros hijos a adorar, a servirle Y en verdad gracias a todos ustedes Estos músicos que estaban desde el principio tocando Decía mi hija, quiero mandar un saludo A esos que se acuerdan la primera vez en la casa Los primeros servicios que quemaron mi televisión En una reunión de Alabanza A la mitad de la Alabanza se empezó a quemar la televisión Pero seguimos adorando al Señor Y muchos recuerdan todos esos momentos increíbles Tuvimos que cambiar la sala La cambiamos después, estuvimos ahí como seis, siete meses Gracias a Dios ya no cabíamos Lo hicimos primero en el jardín Abrimos después las puertas del comedor y nos extendimos Y tuve que remodelar la casa después de que salimos de ahí Pero amado nuestros bienes Todo lo que somos están para servirle a Él Y honrarle a Él Y queremos que tú que nos estás viendo Te estás conectando Amado queremos que tú pongas un comentario Que ha significado para ti Casa de Libertad Y que pongas ahí en qué año llegaste a la iglesia En qué año el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco El seis obviamente estamos en este Pero qué ha significado para ti Casa de Libertad Ponlo en un comentario Pon en qué año llegaste Porque mi esposa y yo recordamos perfectamente Desde el primer año Quien ha estado con nosotros A todos les agradecemos Todos han formado parte del crecimiento Todos los que han estado en la iglesia Todos han sido de bendición Nos han enseñado, nos han amado Y en verdad gracias a todos amados Sé que en el tiempo como iglesia es normal Algunos se tienen que ir por cuestiones de viajes Por cuestiones de cambios de dirección Porque los otros desean hacerlo Pero quiero decirles hoy a todos ustedes Que han estado en Casa de Libertad Gracias, les amamos mucho No tendríamos con qué agradecerles A cada uno de ustedes Porque ustedes han sido parte De lo que Dios y el Espíritu Santo Ha enviado para Casa de Libertad Y pon ahí en tus comentarios Qué es lo que Dios ha hecho este tiempo Qué es lo que Dios ha hecho para ti Qué ha sido Casa de Libertad Dios qué ha hecho en tu vida Y en qué año llegaste Y agradecerles porque yo creo que Una de las características especiales Que el Espíritu Santo ha derramado Sobre Casa de Libertad Es que somos muy, muy, muy ganitos Somos muy familia Y yo creo que este tiempo Realmente lo estamos padeciendo Porque estamos acostumbrados A estar juntos A comer juntos A pasar tiempo juntos Sé que todos extrañamos esos momentos Y sé que van a regresar mucho mejor Sé que Dios conoce nuestro corazón Pero hay tantas experiencias increíbles Que vivimos estos seis años Tantas salidas, campamentos Esos buenos tiempos de los bautizos Cuando recuerdan ese bautizo Cuando todos nos fuimos Creo que a Tenancingo Y muchos de los jóvenes El primer bautizo Se bautizaron allá Estuvo el Pastor Daniel Rosen Bautizando a muchos de ustedes Y fue una gran bendición De verdad ver tantas vidas transformadas Tantos matrimonios restaurados Tantos hijos que empezaron a crecer Tantas vidas nuevas Tantos matrimonios Que restauraron su vida familiar Cuántos se casaron Cuántos renovaron su matrimonio Así que es una experiencia para nosotros Es algo gratificante a nuestro corazón Ver cómo el Señor sigue cambiando vidas Transformando familias Y cómo su familia Sigue transformando otras familias Y quiero saludar de manera muy especial A la pastora Bertjen Rosen Pastora It's a pleasure That you are our pastor Thank you for this time And we know that you are see it Thank you so much for your love And we are serve the Lord Loyalty and royalty Thank you for being with us Thank you pastora We love you so much We send you blessings Greetings Thanks for your prayers We love so much And all the church Send you our love We love you so much for your love We love you pastora Really We love you so much Y bueno Gracias por los que nos están escribiendo Y sé que es un tiempo bien lindo Bien especial Y hemos visto crecer a la juventud Algunos jóvenes ya tuvieron aquí sus novios Sus novias Algunos ya se casaron en seis años Han sido maravillosos Unos se van a casar Otros han conocido amigos, amigas Hemos hecho cenas de matrimonios Donde Dios nos ha mostrado Hemos tenido 60, 65 matrimonios en la cena Han sido maravillosos, amado El desayuno de mujeres ha sido una bendición Amado porque Dios nos ha llamado A ser un pueblo escogido por Él Y queremos entrar a la palabra de Dios Y gracias por los que nos están haciendo la obra Por los que han estado escribiéndonos Que Dios te bendiga mucho Este festejo es para todos nosotros Y sé que Dios tiene algo mucho mayor en un futuro Dios tiene algo muy grande Tiene Dios algo muy poderoso Y te esperamos Porque quiero que escuches esta palabra Porque esta palabra es para ti Para mí Para todos los que nos están Escuchando en el nombre de Jesús Y quiero Bueno ya vieron la otra fotografía por ahí Esta fotografía fue uno de nuestros Primeros servicios en la casa Teníamos una lona Eran tres, cuatro familias Y estábamos ahí Desde el primer momento Quisimos agradar al Señor Y que Dios hiciera milagros Sanidades, prodigios Como lo ha hecho hasta ahora Amado entonces quiero que por favor Vayamos a Éxodo 19 Capítulo 5 Y quiero que abras la palabra de Dios Ahí en tu casa Y Éxodo 19 Capítulo 5 Quiero hablarte de tres cosas O queremos hablarte de tres cosas Que Dios nos ha prometido Tres cosas en las cuales Quiero que hoy las recibas Todos los que nos están Escuchando porque Es palabra de Dios Y quiero que vayamos Éxodo 5 Y fíjate Vamos a leer del versículo 4 Dice Vosotros visteis Lo que hice a los egipcios Y como os tomé Sobre las alas de las águilas Y os he traído a mí Amado aquí estaba hablando Dios Le estaba hablando Al pueblo de Israel Le estaba hablando a Moisés Y les iba a dar una promesa Les estaba diciendo Ustedes se dieron cuenta Como yo los he llamado Como los saqué de Egipto Llamada Iglesia Casa y Libertad Quiero que recuerdes Como Dios nos ha llevado Durante estos seis años Como Dios nos hizo llegar A la iglesia Como Dios nos hizo empezar A edificar la obra Y quiero que esta mañana Tú recuerdes Como Dios nos trajo Con lazos de amor Como Dios nos fue llevando Nos cautivó el corazón Dice como os tomé Sobre alas de águila Como Dios estos seis años Nos ha llevado Y quiero que escuches Lo que sigue Porque esto es palabra de Dios Y escucha porque Esto lo tomé para mi familia Pero también es para ti Y lo sé que Dios Lo va a hacer en tu vida Versículo 5 Fíjate lo que dice Ahora pues Si dieres oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Dos cosas que Dios nos pide Oír su voz Hemos sido una iglesia Que ha aprendido a escuchar la voz En momentos tanto difíciles Como en momentos de gran gozo Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios No somos una iglesia Que sigamos de hombre Escuchamos la voz del Espíritu Santo Dice y guardar es mi pacto Amado tenemos que guardar el pacto con Dios Tú y yo somos familias de pacto Tú y yo somos familias que tenemos que caminar Y dice así Y vosotros Número uno Escúchalo bien Dice vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Amado está hablando Ustedes serán mi especial tesoro Y quiero decirte que mi especial tesoro En hebreo La palabra segula La palabra segula Quiere decir Está escrito ocho veces En la Biblia hebrea Y cuando dice segula Fíjate que esta palabra Es algo muy especial Porque es como un tesoro real Está hablando que es un pueblo especial de Dios Habla de riqueza Algo encerrado Algo estrecho Algo especial Algo exclusivo Como una posesión muy linda Algo preciado Algo único Por tanto te voy a poner una diapositiva Donde le puse ahí mi especial tesoro Y puse un padre con su hijo Porque estoy convencido que como padres Tenemos un especial tesoro Que son nuestros hijos Yo creo que tus hijos son un especial tesoro Tus hijos son especiales Y cuando Dios nos dice Aquí en el libro de Éxodo Y lo voy a volver a leer Vosotros seréis mi especial tesoro Número uno Serás un segula Para Dios Tú y yo somos especiales Amado Tu familia y la mía Somos especiales Para Él No tengas temor No tengas miedo Porque dice aquí la palabra de Dios Sobre todos los pueblos Tú eres especial Porque mí es toda la tierra Y que puedas entender que con amor eterno El Señor te ha llamado Decía este versículo Que el Señor nos atrajo con lazos de amor Y cuántas veces hemos visto en este tiempo Que el Señor nos ha hablado Ha abierto nuestros oídos para entender muchas cosas Cada vez que experimentamos su presencia Él nos atrae, nos enamora Yo creo que algo que hemos experimentado Todo este tiempo es como familia Yo estoy tan gozosa de ver familias Que se convierten al Señor Porque Dios nos está trayendo colazos de amor Dios nos está hablando Dios nos está restaurando Dios nos está atrayendo hacia su corazón Y decía este versículo que con alas de águila Así que Dios nos está llevando de gloria en gloria Dios te ha escogido amada familia Escúchame el llamado Y esta parte de ser escogido Como un especial tesoro No solamente eres tú Papá, eres tú mamá Quiero decirte que el llamado Es para toda tu familia Dios hizo un llamado Para toda tu familia Y aún aquellos Que todavía no han sido alcanzados Dios los está trayendo Colazos de amor Este tiempo Dios lo está usando Para llamarnos con lazos de amor Yo estoy segura que cada noche Cada noche El Espíritu Santo está hablando a tu corazón Está hablando a tu oído Y muchos de nosotros No sé si les ha pasado Pero despiertas con una canción de alabanza O de adoración en la mañana Porque el Espíritu Santo Está atrayéndote hacia su corazón Entonces primera cosa Que no se te olvide Tú y yo somos especial tesoro para Él Somos algo muy, muy, muy cuidado Tu casa, tu familia Es un especial tesoro para Dios Nosotros hemos sido injertados A la vid Somos injertados a la higuera Que es a ese pueblo de Israel Por tal motivo esta palabra Es para ti y para mí Tú eres especial tesoro No te sientas menos No te sientas desahuciado Porque para nada es Tú eres especial tesoro Ahí donde estás Dile a tu esposa, a tus hijos Familia Somos especial tesoro Somos alguien especiales para Dios Dios nos tiene guardados Cubiertos Es algo que Es un tesoro que tienes ahí Que lo cuidas mucho Y aquí dicen la palabra de Dios Porque vosotros seréis Mi especial tesoro Número dos Que quiero que pongas mucha atención El versículo seis dice así Y vosotros me seréis Un reino de sacerdotes Amado Esta es la segunda palabra Que quiero que escuches bien Dios nos ha llamado A ser un reino de sacerdotes La palabra sacerdotes Quiere decir Koanim Esta palabra en hebreo Está hablando De que tú y yo Somos gente entregada Para servirle No solamente mi esposa y yo Somos sacerdotes De su pueblo No solamente mi esposa y yo Somos reino de sacerdotes O mis hijos No Quiero decirte hoy Esta mañana Ahí donde estás en tu hogar Tú y yo somos Todos somos reino de sacerdotes Amado no esperes Ser nombrado Para un liderazgo No esperes A que llegue un momento Aunque te unjan Como pastor Porque cuando dice La palabra aquí Yo los he llamado A ser un reino De sacerdotes No solamente un sacerdote No solamente dos Dice todos serán Un reino de sacerdotes Los que están tocando La alabanza Los que sirven Ustedes que están en casa Todos hemos sido llamados A ser reino De sacerdote Un sacerdote Es aquel Desde lo vemos Desde el antiguo testamento Que ministraba La presencia de Dios Primer lugar El sacerdote Ministraba a Dios No se nos olvide eso Nuestro llamado primordial No fue ministrar A la gente No fue ministrar Al pueblo Primero es ministrarle A él Escuchar Qué es lo que Dios Tiene para el pueblo Escuchar Cuál es la voluntad De Dios Agradarle Adorarle Y después venir Y entonces sí Ministrar al pueblo Dar palabra Pero tú y yo Hemos sido llamados A ser un reino No dice nada más Unas pocas familias No dice solamente Una colonia De sacerdotes Está hablando De un reino Completo Donde tú y yo Cuando regresemos Ya de manera presencial Todos los que estamos aquí Juntando tú O tu casa Tendremos que hacer Una reunión De sacerdotes Porque dice la palabra Dios Me serán Un reino De sacerdotes Y ahorita lo vamos a ver En Apocalipsis Porque Él nos ha llamado A ser reyes Y sacerdotes Lo dice en Apocalipsis Uno Tú y yo Hemos sido llamados A ser sacerdotes De su reino Que si a veces Te preguntabas ¿Cuál es el plan Que Dios tiene Para mí? ¿Cuál es el llamado? Como decíamos En este versículo Dios nos ha llamado A ministrar su presencia Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado A adorarle a Él A tus hijos Dios los ha llamado A ti te ha llamado A tu familia A tu esposo Tu esposa Es decir Que cada uno De nosotros Amado Tenemos algo especial Dios nos escogió No porque nosotros Tuviéramos algo grande Sino porque Su misericordia Y su amor Nos transformó Y nos llamó Ahora Dice el nombre De la predicación Que somos apartados Somos llamados Para Él Quiere decir Que Él nos compró Como especial tesoro Y ahora Nuestro trabajo En esta tierra Es establecer Su reino Como sacerdote Ministrar su presencia Ministrarlo a Él Adorarlo a Él Cada mañana No necesitamos Un lugar físico Venimos aquí Como un pueblo Todos juntos Pero ahí en tu casa Como familia Nuestro trabajo Nuestro deber Nuestro llamado Es ministrar Adorarlo a Él Es adorarlo a Él Así que nuestra vida Tiene un propósito Tiene un llamado Y tiene un sentido Y tenemos que enseñarle A nuestros hijos Que somos un reino De sacerdotes Hemos visto Generaciones truncadas De servicio Porque el Padre No les enseña A sus hijos Que también son parte De ese reinado De sacerdotes Cuando tú y yo Le conocimos Tú que a la mejor Por primera vez Llegaste a casa de libertad Y recibiste a Cristo En tu corazón Ahí Fue cuando Dios Ya te llamó Y te dijo Ey te voy a hacer Un reino De sacerdotes Un reino De gente Que venga a ministrar Mi presencia No necesitamos Amado Tener múltiples Cursos de teología Son buenos Son necesarios Pero Dios Te hace el llamado Y te dice Tú y yo Somos un reino De sacerdotes Y creo Firmemente Que desde que abrimos Casa de libertad He visto Cómo han llegado Estos sacerdotes Y he visto Cómo hombres De Dios Nos están Respaldando Ahí Hombres De Dios Están sirviendo Y quiero decirte La tercera cosa Que viene aquí En la palabra Entonces dice Y serán Un reino Sacerdotes Estamos en el Versículo 6 Dice Y gente Santa Esta es la tercera Palabra Que quiero que pongas Atención Y cuando habla De gente Santa Está hablando De la palabra Kadosh La palabra Kadosh Quiere decir Ser santos Kadosh Kadosh Es ser Santo en el Nombre de Jesús Y dice En Salmos Bienaventurado La nación Cuyo Dios Es Jehová Se imaginan Amada iglesia Que Toluca Fuera Un México Fuera una nación Cuyo Dios Sea Jehová Seremos bienaventurados Cuánto nos hace falta Llevar el evangelio A toda criatura Cuánto nos hace falta Enseñar A nuestra iglesia A nuestra colonia A nuestra A nuestra ciudad Que tenemos que ser Una Una nación Cuyo Dios Es Jehová Pero quiero decirte algo Tú y yo Tenemos un Dios Poderoso Que es el Jehová De los ejércitos Pero Dios nos llama A ser Una nación Santa Escúchalo bien Esta mañana Porque es bien lindo Muy especial Ser el especial Tesoro de Dios Es padrísimo Ser parte Del reino De sacerdotes Pero que crees Nos pide que seamos Gente santa Amado que me estás viendo Hemos sido llamados A ser santos Hemos practicado Durante estos seis años Y hemos enseñado A la iglesia La santidad Tenemos que ser Un pueblo santo Una nación santa Y hemos visto Como la mano de Dios Nos ha ayudado No quiere decir Un pueblo perfecto No quiere decir No quiere decir Una gente Un pueblo súper perfecto Que no comete errores No Quiere decir Que somos bienaventurados Porque nuestra iglesia Nuestra nación Nuestro Dios Es Jehová Por tanto Esta palabra Kadosh Dice que sin santidad Nadie verá Al Señor Así que Es un tiempo De reflexionar Que la santidad No es No es una cuestión Que se practique Nada más Dentro de la congregación La santidad Es un estilo de vida A la cual Hemos sido llamados Así que Este tiempo Es un buen tiempo Para pensar Para hacer Una introspección De nuestro corazón Cambiar esas actitudes Cambiar esos pensamientos Cambiar esa manera De vivir Que no va de acuerdo Al reino Al que pertenecemos Así que Nuestra vida Tiene que ser santa Nuestra manera De hablar Dice Pensemos Todo lo bueno Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo que es digno De alabanza En esto pensemos Así que Es un tiempo De transformar Porque todo lo que Tú y yo reflejamos Refleja al Dios En el que creemos Así que Si nuestro Dios Es santo Pero nuestra manera De vivir No lo refleja Entonces No somos santos Entonces El Dios Del que hablamos No es nuestro Dios Así que Tenemos que tener Una manera De vivir santa Apartado Santo quiere decir Apartado Así que Volvemos Al origen Somos apartados Para él Nuestra manera De hablar Nuestra manera De comportarnos Nuestra manera De tratarnos Como familia Nuestra manera De trabajar Nuestra manera De ser jefes Nuestra manera De ser empleados Todo tiene que reflejar Que somos Una nación Santa Acuérdate No somos Una familia Nada más Dios nos llamó A ser una nación De reyes Y sacerdotes Pero también Santos Entonces Tres cosas Que no se te olvide Dios nos quiere Hacer un secular Dios también Dios también quiere Hacernos Un sacerdote Y también Dios quiere Hacernos Son tres cosas Que en hebreo Significan mucho No se te olvide Somos especial Tesoro Somos un reino De sacerdotes Y también Somos gente Santa Porque no Es gente Perfecta Durante estos seis años Creo que No somos pastores Perfectos Yo creo que Hemos madurado Durante el inicio Hoy recuerdo Mis primeros meses Como pastor Yo creo que Hemos cometido Ciertos errores Como cualquier Ser humano Pero siempre Nuestra oración De mi esposa Y mío Padre Me podré Equivocar En lo administrativo Me podré Equivocar En a la mejor En la inversión O en algunas cosas Pero nunca Me equivoque En errores De carácter Donde Contrista El Espíritu Santo Eso es algo Que mi esposa Y yo Del diario Caminamos En que ella Y yo Tenemos que ser Gente Gente santa Porque estamos Llevando un pueblo Hacia adelante Entonces tú y yo Todos tenemos que ser Una nación santa Acuérdate No estamos hablando De un pueblo perfecto Es más No hay iglesias Perfectas No hay líderes Perfectos No hay grupos De servicios Perfectos Pero si hay Iglesias O hay grupos De servicio Que estamos llamados A ser santos Que practicamos La santidad Hay que hacerlo Amado Porque estos Tiempos Son tiempos Difíciles Son tiempos No sencillos Y aún lo que se viene Dios quiere usar A un especial Tesoro Que Dios quiere Ocupar A reinos Sacerdotes Y gente santa No solamente Dentro de la iglesia Sino también Fuera Cuánta gente Le hace falta Escuchar el evangelio Allá afuera Es donde los sacerdotes Tienen que manifestar Allá afuera Es donde la gente santa Tiene que decir Ey Si tú eres una nación Santa Vas a ser bendecido Porque así lo dice La palabra de Dios Y no tengamos miedo De expresar Porque si Dios Nos ha llamado A establecer el reino De Dios Aquí en la tierra Yo creo que es tiempo De que abramos nuestra boca De que no tengas miedo De hablar No tengas miedo De compartir lo que Dios Ha hecho en tu vida No tengas miedo De hablar También cuando veas Que las cosas Van mal En alguna persona En alguna familia De exhortarle De amarle De aconsejarle De hablarle Con la verdad Porque nosotros Que tenemos un Dios Que tenemos un Dios Que es real Que es verdadero Que es nuestro Dios Y me gusta Y me gusta esa parte Del versículo Que dice que Él nos hizo Real sacerdocio Nación santa Linaje Sabes que la palabra Linaje Es algo tan especial Y que podemos entenderlo Quiero compartir Otro versículo contigo Segunda Primera de Pedro Capítulo 2 29 Y mientras abren la palabra Gracias por todos Sus mensajes Mensajes muy lindos Mensajes Que nos edifican Mensajes De amor Gracias A todos los que nos están Escribiendo De lo que ha significado Casa de Libertad Para ustedes Lo que Ha significado Este tiempo Esta iglesia En verdad A nosotros como pastores Nos alienta mucho Nos saben Hoy podré ir a casa Con una gran sonrisa Y una satisfacción De que estos seis años Han valido la pena Que estos seis años Han sido gloriosos Que no me arrepentiría De volver a iniciar Desde lo he dicho A mi esposa No dudaría Si Dios me mueve A otro lado De volver a empezar Porque Dios Yo he visto la mano De Dios tan poderosa De algo que Ni nosotros mismos Nos imaginábamos Dios lo ha hecho Dios ha sido maravilloso Nos ha rodeado De gente espectacular Nos ha rodeado De gente talentosa De gente que amamos Todos los que nos están Viendo En verdad Tienen un lugar Muy especial En nuestro corazón Todos los que nos están Viendo Son parte importante De mi vida De nuestra vida De nuestra familia Y el pastorado Es más Todos los que han servido Han sido De gran bendición Y no tendría Con qué pagarles Tanto que han hecho Por casa de libertad No solamente por la iglesia Yo sé que lo hacen Para Dios Pero han bendecido Un reino Han bendecido Y gracias a eso Ha sido un crecimiento Hermoso Y en verdad Si en algún momento Como cualquier iglesia Todos hemos tenido Fricciones Perdónenos En verdad Les pedimos Perdón Si en algo Tal vez Hemos sido En algún momento Incómodos Para algunos Pero lo único Que queremos es Edificar sus vidas Disipularles Enseñarles Exhortarles No solamente Es abrazos Y menos también Hay que exhortar Como pastores Pero quiero leerles Este ¿Quieres decir algo? Sí Agradecerles también A todos los que Durante todo este Tiempo Han puesto Un granito Un granote Y un costal En el reino De Dios Porque todo lo que Todo lo que tú Siembras amado En el reino Lo estamos sembrando En el reino De Dios Y cada cosa Yo estoy segura Que Dios No se queda Con nada Cada cosa Que tú y yo Hemos puesto En el reino De Dios Sea material Sea física Sea emocional Sea una oración Sea una consejería Sea un liderazgo Lo que sea Que tú le hayas Puesto a Dios En esta tierra Y en su reino No se va a quedar Sin recompensa Porque esa recompensa La vas a heredar La vas a tener tú Y la van a heredar Tus hijos Así que Gracias a todos Los que han estado Presentes En todo este tiempo Haciendo tantas cosas Desde los detalles Que a lo mejor Mucha gente No puede ver Hasta las cosas Que la gente Puede ver Pero cada detalle No se queda Sin recompensa Porque en el reino De los cielos Dios es el que Está viendo Dios es el que Recuerda Cada momento De nuestro servicio Cada momento De nosotros Él está ahí presente Quiero leerte Lo que dice Primera de Pedro Dos nueve Perdón ahí está mal escrito No es dos veintinueve Es dos nueve Porque esto complementa Lo que dice Éxodo Y fíjate lo que dice La palabra de Dios Versículo nueve Primera de Pedro Dos nueve Dice Más vosotros Sois linaje escogido Habla de la palabra Linaje Quiere decir Descendencia Quiere decir Generación Nosotros venimos De un linaje De Jesucristo Porque somos Insertados en él Nosotros somos Linaje escogido Tú y yo Cuando recibimos A Jesús En nuestro corazón Y le dijimos Que él fuera El señor De nuestras vidas Como dice Romanos Romanos diez nueve Creo que En ese momento Dios nos Injertó Y nos hizo Linaje escogido Tú y yo Somos linaje Escogido Dice Real Sacerdocio Real Sacerdocio Es algo bien Importante Porque no solamente Es un sacerdocio Sino es real Entonces Y la palabra Realeza Gadol Es Es algo especial Es un gadol Kohanim Que se ha hablado De un real Sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Tú y yo Somos pueblo Adquirido por Dios Ahorita no sé Donde estuviéramos Si no le conociéramos Pero fíjate Lo que sigue diciendo Para que Dios Hizo todo esto Para que Dios Nos hizo pastores Para que Dios Te hizo conocer A Cristo Para que Dios Te hizo pertenecer A casa De libertad Escúchalo bien Dice Dice para que anunciéis Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable ¿Sabes? Para que nos llamó Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Tenemos que hablar De Jesús No hablar de mí No hablar de mi esposa No hablar de nosotros Tenemos que hablar De él Porque nosotros Somos vasos De honra Y dice Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Amado Vamos a hablar Amado Es como si Yo descubriera O bien descubriera La vacuna O el tratamiento Contra este virus Yo creo que Hay que compartirlo Hay que anunciarlo Amado Hemos sido Trasladados De las tinieblas Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Amado Hemos sido Llamados Para compartir No solamente Para estar en casa Y estar cerrados Estar escondidos Y dice Versículo 10 Vosotros Que en otro tiempo No eras pueblo Antes amado Éramos tremendos Antes no éramos pueblo Porque no teníamos A Jesús En nuestro corazón A ti que nos ves Por primera vez Quiero hablarte De Cristo Decirte Acepta a Jesús Como tu salvador Congrégate Bienvenido A la iglesia Casa de Libertad Que seas parte De este pueblo Dice Pero que ahora Sois pueblo de Dios Que en otro tiempo No habéis alcanzado Misericordia Pero ahora Habéis alcanzado Misericordia Amado Somos un pueblo Lindo Un pueblo especial Un pueblo Agradecido Con Dios Que nos llamó A anunciar Las virtudes De aquel De Jesús Que nos llamó De las tinieblas A su luz Y recuerdo Recuerdo muy bien Unos días Antes De abrir La iglesia En casa Le dije A mi esposa Amor Estás lista Porque de aquí No hay para atrás Le dije Aquí no hay Me arrepiento O me retracto O firmo Mi renuncia Le dije Mi amor Y le dije A mis hijos Están listos El próximo Sábado Domingo Vamos a abrir La iglesia Están listos Porque esto será Un estilo de vida Para siempre Esto será Ser un pueblo De Dios Rey y sacerdotes Por la eternidad Hasta que Dios Nos llame Le serviremos a Él Aquí no hay Jubilaciones Aquí no hay nada No es un trabajo Es venir Y servirles Es un llamado Y que hoy Estamos muy agradecidos Con Dios De que no nos haya La oportunidad De pastorear Esta linda iglesia De poder ser Tus pastores Te amamos A ti que nos estás viendo Y te amaremos Por siempre Aún tus vidas Han servido Para enseñarme A mi esposa Enseñarnos A los dos Tus vidas Tu servicio Nos ha enseñado A nosotros Porque también Nosotros necesitamos De ti Necesitamos Del pueblo Necesitamos De su amor De sus oraciones Necesitamos De su intercesión Necesitamos De su apoyo En verdad Nos sentimos privilegiados Por ello No hay palabras Con que decirle a Dios Gracias Porque nos has hecho Reyes y sacerdotes No solamente Como familia Sino también A cada uno De ustedes Que nos están viendo Que es un privilegio Ver servir Muchas familias Dice un versículo En Isaías 44 3 Porque yo derramaré Agua sobre el que Tiene sed Y río sobre la tierra Árida Derramaré mi espíritu Sobre tu linaje Y mi bendición Sobre tu descendencia Así que Esta bendición Que Dios Está poniendo También En tu vida En nuestras vidas También va a venir Sobre tus hijos Sobre tu descendencia Sobre tus nietos Quiero decirte Que es un privilegio De verdad Para nosotros Ver muchas familias Que sirven En diferentes cosas Verlos crecer Porque creo Que somos gente Entendida De que Dios No nada más Me llamó a mí Sino llamó A toda mi familia Nosotros siempre Vemos en la Biblia Que Dios llamó Y escogió familias Dios es un Dios De generaciones Así que Dios No te escogió A ti solito A ti solita Quiero decirte Esta mañana Que Dios Escogió a tu generación Tu generación Tiene Un hombre Tiene un lugar En la eternidad Así que Tu linaje Amado Es tu linaje Dios va a derramar Su espíritu Sobre tus hijos Sobre tus nietos Sobre tu heredad Cada vez que tú Estés sirviendo al Señor Viene Viene esa promesa Para tu vida Y bendecimos A todas las familias Que todo el tiempo Han estado aquí Los que danzan Los que están en audio Los que están en servicio En reuniones de hogar En alabanza Tantas áreas Que están Y de verdad Ver Recuerdo esos domingos Que vemos llegar Desde el más grande Hasta el chiquito Que te está recibiendo Ahí Con su corbata Los niños De verdad Es un privilegio Ver familias Que sirven al Señor Y que han decidido Rendir su vida En esta tierra Para ministrarle a Él Y quiero terminar Con este versículo Apocalipsis 1 capítulo 6 Y es la sumatoria De Éxodo Primera de Pedro Y Apocalipsis Las tres Son diferentes partes O épocas De la historia Cristiana La primera fue Éxodo La segunda Después a Jesucristo Que vino Él resucitó Y la última En Apocalipsis Es cuando Él Venga por nosotros Y Él dice aquí Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su Padre Al sea la gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén Amado Yo creo que Dios Nos ha hecho Reyes Nos ha hecho Sacerdotes Para nuestro Dios Y es algo tan lindo Saber Que nos ha Dado esa autoridad De reyes Que será otra Predicación Verdad Otro tema Hablar de reyes Pero Dios Nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Nuestro pastor Daniel Rosen Habla una palabra Royalty Dios nos ha dado Una realeza espiritual En la cual debemos De caminar Como tal Ser sacerdotes De nuestro hogar Ser sacerdotes De nuestra casa Ser sacerdotes De la iglesia Y poder estar Todos juntos Reunidos Alabando al Señor Que aunque no nos podemos ver Físicamente Aunque no nos podemos Abrazar Aunque no podemos Felicitarnos De un gran abrazo Sé que lo hacemos Ahora si en línea Pero lo principal Es agradecerle A nuestro Padre Que ha sido bueno Que ha sido misericordioso Y que su mano Nos ha sostenido Hasta el día de hoy Dios Seguirá añadiendo A su iglesia Dios Seguirá añadiendo Aquella gente Que llegue Y cada una Será bendecida Y bienvenida Y en verdad Que todo lo que Dios Nos ha permitido Vivir Ha sido glorioso En tu vida Todo sin excepción El 100% De las personas Que han llegado A esta iglesia Han sido bendición Para mi familia Ha sido de bendición Para nosotros Todos Quiero hoy Hablarte Y decirte Todos han sido De bendición Les amamos mucho Y juntos Hacemos la iglesia Somos un solo cuerpo Y sé que Esta vez Festejamos El aniversario De una manera Totalmente Extraordinaria Pero sabes que Así es nuestro Dios Extraordinario El rompe parámetros El rompe cuadraturas El rompe estructuras El aún rompe planes De hombre Para hacerlo a Él Y solamente glorificarle A Él Y solamente darle Gracias a Él Porque por Él Somos los que somos Por Él somos bendecidos Y para mí Será una bendición Junto con mi esposa Envejecer Envejecer Pastoreando esta iglesia Para mí será una bendición Envejecer Y los que ahora son niños Verlos predicar En un futuro Los que ahora son jóvenes Viéndolos ser líderes De esta iglesia Siendo pastores De esta iglesia Ver prosperar A cada familia Para mí Esa es mi petición Delante del Señor Que todos los días De mi vida Esté en sus atrios Para alabarle Para adorarle Pero también Para que llegue a viejo Junto con mi esposa Y poder ver Todo lo que Dios Ha prometido En Casa de Libertad Para poder ver Muchas familias Crecer Para ver A los niños Aún a los recién nacidos Verlos ya formados Y ver que siguen El llamado Que siguen la visión Que Dios nos ha puesto Saber que Dios Nos ha llamado Iglesia Para transformar Esta generación No es casualidad Que tú y yo Estemos en este tiempo Que Dios nos haya Hecho nacer En esta generación Y yo sé Que Dios Nos ha llamado Para transformar Esta ciudad Dios nos ha llamado Para alcanzar Esta ciudad Para transformar Este país Para que tú y yo Marquemos Una generación Que conoce a Dios Una generación Que ama a Dios Una familia Que conoce Y sirve al Señor Hombres y mujeres Que le conocen Que le sirven Hombres y mujeres Que viven en santidad Hombres y mujeres Que predican la verdad Que viven con la verdad Así que Dios Nos ha dado Un gran llamado Iglesia Nos ha dado Propósito Nos ha dado sentido Nos ha llamado Amados A estar en esta generación Como luz En medio de las tinieblas Y quiero Dar una palabra Mi esposa Va a ir traduciendo Para que escuchen A los pastores Que están en Israel Y Gaby Mi esposa Va a ir traduciendo Pastor Rosen Pastora Bere Gracias Por compartirnos Esta visión The House of Freedom The Living Stone Ministry Gracias Pastores Rosen Por su amor Por su cobertura Por su paternidad Estamos Muy agradecidos Con Dios Por haberlos conocido Dios Cambió nuestras vidas Y nos ha enseñado El corazón El corazón Del Padre A través de ustedes Pastora Bere Gracias Por tus consejos Por tu amor Y tus oraciones Y los esperamos A finales de año En el nombre De Jesús Pastores Les amamos Mucho Y esto Ha sido Resultado También De su oración Y de intercesión Les amamos Pastores Porque este aniversario También es para Celebrarlo Con ustedes Hasta Israel En Jerusalén Les amamos Mucho Amados Queremos Decirles Estamos muy contentos Por este tiempo Y quiero que suba El grupo De la avanza Quiero que Podamos gozarnos Esta mañana Y amado Sería muy bueno Si tú puedes Mandar una foto De tu familia Ahí en la página De Facebook Súbela Y pon un pequeño Comentario Tómate una foto Ahí con tu familia Esta mañana Todos que nos están viendo Y celebremos Juntos al Señor Y esta mañana Vamos a tocar Un canto De alabanza Amados Vamos a gozarnos Esta mañana Porque Dios Ha sido muy bueno Y es día De celebración Es día de gozo Es día de poder Y entender Que Dios Nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Que Dios Nos ha hecho Un linaje Escogido Un como les dije Segulá Koanim Y Kadosh Son tres cosas Que quiero que Dios Nos ha llamado A ser ese pueblo Y sé que Dios Ha sido bueno Con nosotros Amado Que Dios Te bendiga Mucho En verdad Que te amamos Te bendecimos Oramos por ti Y le damos un aplauso Bien fuerte al Señor Por estos seis años De bendición De alegría De gozo Y gózate esta mañana Y vamos a orar Y darle gracias Al Padre Señor Gracias Señor Por esta mañana Señor Gracias Señor Por estos seis años Donde tú has sido Bueno para con nosotros Gracias Padre Porque tú has manifestado Señor tus milagros Hemos sido un pueblo Señor Que te ha amado Señor gracias Señor porque tu bondad Es para siempre Y aún en medio De la aflicción En medio Señor De esta situación Que estamos viviendo Decimos que el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Señor gracias Porque hasta aquí Tú nos has ayudado En el nombre de Jesús Gracias Te amamos Señor Padre A ti sea la honra La gloria Amado Que Dios Te bendiga mucho Gózate en el Señor Y felicidades Por estos seis años Dense un abrazo Muy fuerte Allí en casa Les mandamos un abrazo Y vamos a gozarnos En el nombre de Jesús Les amamos mucho Y pronto nos veremos Para celebrar En el nombre de Jesús Vamos a gozarnos Delante de Él Dale vamos Y pronto nos veremos